Dineus en vivo desde Colombia con el crimen que conmueve al país. Siguen saliendo a la luz los escabrosos detalles del asesinato de Sofía Delgado de 12 años a manos de Brian Campo, quien la secuestró cuando la niña iba a comprar un shampoo para bañar a su perrita. La asesinó, desmembró y escondió en un cañadusal cerca de Cali. El aberrante caso ha generado el rechazo colectivo de las autoridades, los mandatarios y por supuesto los habitantes, la comunidad, sobre todo de la Candelaria, Valle del Cauca, de donde era la pequeña y donde fue asesinada. En medio de todos los detalles que han revelado sobre este crimen, un último ha dejado aún más impresionados a todos los colombianos. Se conoció que Brian Campo asesinó a la niña el mismo día que la secuestró, es decir, el 29 de septiembre pasado. La vicepresidenta Francia Márquez expresó su repudio e insistió en que no puede haber impunidad. A continuación sus palabras. Mandando un mensaje de solidaridad tanto a la comunidad de Candelaria como a la familia y a la mamá. Siendo mamá que he parido, yo no podría, pues no me imagino el dolor de lo que significa que a una niña de 12 años termine asesinada. Este es un país que está enfermo. Cuando alguien se atreve a llevarse a una niña siendo, como se dice, pues, que era una persona que vivía en la misma localidad, se atreve a hacer una situación de esa, eso es una situación reprochable. Y yo creo que yo insto a la justicia, a que se aplique la justicia con todo el rigor de lo que eso significa. Esas eran las palabras de la vicepresidenta de la Nación, la señora Francia Márquez Mina, que se refería a lo que está sucediendo en Colombia. Y es que hay un dato escalofriante. Cada dos días, tres niños son asesinados en el país. Y estas cifras alarman a todos, no solamente al suroccidente, donde hemos visto la creciente violencia. Sofía Delgado es apenas el rostro de una tragedia que acompaña a Colombia hace muchos años. Estefania Meira, Serantes, Paratí News Latinoamérica.